¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La claridad de tus ojos me perfora la carne Me lleva al tono y alto me deja caer, me deja caer Y me esté sin poderte tocar, es como el infierno Vete y no poderte tocar, es como el infierno pero con ventana No te ofrezco jugar el juego que vos quieras Pero de que no nos podáis afuera Yo ni un verdadero en el colchense ¡Acochón! ¡Bravo! En la espiándula de junta de que venimos No te ofrezco jugar el juego que vos quieras Pero de que no nos podáis afuera Si pudiera morderte y sacarte el veneno de las venas sin duda lo haría Si pudiera morderte y sacarte el veneno de las venas sin duda lo haría Me curaría Si pudiera morderte y sacarte el veneno de las venas sin duda lo haría Me curaría Me curaría Muchas gracias, eh, Carmín Gracias a todos los que están siempre Ya en el colchea nos sentimos como en casa Y un poco de fantasía